pero para aparcarse ahí no puedes aparcarte exactamente como como lo hacemos en todos los dos porque hay muchos escombros está el hueco de todos los tractores están todas las queda un espacio allí pero ellos te dicen de que no que no te preocupes porque ellos van a poner una plancha de metal y ellos pasan con el forlín porque nada es paso una vez si tú quieres meter el traje un poquito para acá lo vas a meter pero vas a chocar el camión con todos los hierros esos que están entonces mejor no nos guía te voy a por la luz por la wine en la línea blanca que nosotros ponemos aquí que nosotros que ponemos una chapa de metal porque no hay espacio entiende esto es una plataforma a ver yo sí sé que tengo espacio para ponerlo pero voy a batallar mucho por todos los escombros aquí sales aquí con las ruedas pinchadas aquí los normáticos se te encaja un clavo un hierro ahora te voy a recoger un trailer lleno de reciclaje de esto pero no veía yo haya apartado algunos escombros pero es que es imposible para ponerte ahí la chapa metal está también entonces pues nada vamos a salir a buscar él a buscar él el trailer cargado que lo tenemos a la derecha ya me dijo que sí que es que ellos funcionan así que ponen la una chapa ya sube porque no hay espacio para nosotros pues nada seguimos entonces ahora dejamos traerle citó ya traerle citó lo dejamos y vamos a ver creo que era la derecha me parece así creo que está la derecha sí 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 aquí dios que ahora que no se me ponche no se me encaje un pedazo de metal en la llanta porque ya sería el combo yo necesito llegar a mi terminal hoy el trailer está ya no es el azul es blanco que ahora tengo que ir por allá y meterme de espalda meterme de espalda pero mire todos esos escombros metales 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 una planta de reciclaje una planta de reciclaje a veces no se me encaja dios quiera que no algún pedazo de metal y mejor en el día mire mire hay mucho escombros que la tormenta sigue lo que ha pasado pero toda esta zona de florida y eso eran balas de balas de gas el trail está ya vamos entonces a dar marcha hemos dicho que ese es el trailer que vamos a recoger nosotros lo que se trae no tiene la puerta abierta parece que hay que pesarlo antes nada con la puerta abierta porque hay que pesarlo y si está muy pasado de peso entonces le sacarán ya yo venía planta de reciclaje de esta noche le sacaran ellos algún pedazo de hierro vamos a ver un momento aquí pues pues esta es la planta de reciclaje aquí hay que venir con botas de agua por ello las botas de nieve que tengo yo las tengo tan limpiecita pero estos tenis ya estaban bien sucios ya mira mira esto aquí es fango pero que sucede aquí en este caso del día de hoy estoy poniendo en el hueco 7 1,2,3,4,5,6 está en el hueco 6 ahí mismo lo voy a dejar porque lo dejo en el hueco 6 porque tengo solamente 32.000 libras no sobrepasan las 35 no ve cuando no sobrepasan las 35.000 libras va a sobrar 1,2,3,4,5,6 yo saqué la palanca ahora en cuanto yo muevo un poquito hacia adelante ya el pin sale entonces pues tengo que acomodarlo hacia adelante y hacia atrás que sucede con este trailer que este trailer está preparado en esa plataforma entonces al estar preparado en esa plataforma ellos tienen algo que no sepa donde se lo llevaron en inglés yo no recuerdo ahora como se llama eso es lo que sostiene son unas patas es un landing gear otro landing gear quizás como esto landing gear portable que le ponen aquí para calzar el trailer para calzar el trailer entonces el trailer estaba más levantado me sucedió lo mismo que hace dos días he hecho para atrás y tuve que parar y bajar el trailer bajar la suspensión totalmente lo que no pude grabarlo yo no pude grabarlo bajar la suspensión totalmente y déjame coger por abajo el camión bajar la suspensión totalmente y bajar la suspensión totalmente y después que bajar la suspensión subir un poco es decir echar el camión hacia adelante y echar el camión hacia adelante y bajé manualmente a mano joder macho aquí no hay un lugar por donde me metes bajé a mano el trailer cuando bajo el trailer ya lo tenía entonces después tiré hacia atrás de nuevo y ahora solamente como tengo 32 mil los papeles decían 40 pero bueno son 32 en 32 mil ya yo lo puse en el hueco si te voy a tirar creo que era hacia adelante un poquito para que los pines salgan salen los pines y ya está pero aquí venía a las plantas de reciclaje esto es cagarte la vida comprobar si ya salieron los pines para afuera completamente ya ya lo sentí que salió el pin completo joder es que todo esto está bueno ya a pasar por el río Nilo llena fango mira por aquí está seco ya después yo me lavo los tenis oye esta no es la tablita mía que yo tenía y se me habrá caído no yo la puse en la puerta porque yo la utilicé hace un rato para levantar la ok entonces ya está ahí a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya el pin salió es ese que está ahí ya el pin salió completamente salió ese y salen los 4 los de allá y todos salieron ya ya nos vamos ya ya el muchacho puso el el CIL yo le puse el candado a la compañía comentaba la compañía no el candado es mío el candado es mío esos son los candados que hablan 130 dólares en Amazon 139 lo que a nosotros no los venden en a nosotros no los venden en 40 dólares pues nada y ahora si nos vamos ya este trailer estaba muy alto por la el lending gear portable que ellos tienen para sostenerlo porque tiene peso y ahora que nos vamos ya y ahora que nos vamos y pues nada ya salimos a la planta de reciclaje ya y este trailer tuve que sacarlo pero viene con una viene con una llanta jodia yo no sé por qué no le cambian la llanta a tiempo a esto yo no sé por qué no le cambian por qué no le cambian la llanta a esto déjame ver un momento ahora y y y y y y y y y